¡Adiós, cigarrera hermosa! ¡Adiós, soldado valiente! Ha sido la perdición y es la hora de mi muerte. Contigo me casaría, contigo me de casar. Ha sido la penitencia del teniente capital. Ni tengo tabaco, ni tengo papel, ni tengo cerillas ni para encender. Tabaco ya tengo papel, me lo han dado. La niña bonita colpigo ha bailado. ¡Adiós, soldado valiente!